¡Hola! Bienvenidos a Youth Experience CDF. Seguimos con nuestra serie de sexualidad. Si te perdiste la primera parte, te dejamos el link en la descripción para que lo puedas volver a ver. Recuerda compartir el link del video con todos tus amigos. Te extrañamos, extrañamos reunirnos en casa y sabemos que tú seguramente extrañas a alguien. Así que hoy te retamos, toma tu celular y envía un mensaje con un versículo de ánimo a alguien que tú extrañas. Puede ser tu líder, tus amigos, tu familia. Lo importante es que ellos te sientan cerca de ti a pesar de la distancia. Yo también voy a enviar mi mensaje. ¡Listo! Ahora, seguimos. Es tiempo de nuestra proclamación. Ahí donde tú estás, te pido ponte de pie y vamos a hacer nuestra gran proclamación. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria. Siempre en victoria. Amén. Eso estuvo increíble. Gracias por unirte. Ahora sí, vamos, ponte cómodo, toma nota y recuerda compartir tus frases favoritas en todas tus redes sociales. Etiquétanos y les estaremos compartiendo en nuestros stories. Vamos hoy a tener un invitado especial. Así que todos recibamos con un fuerte aplauso a Pastor Jeffrey Huff. Comencemos. Buenas noches, queridos jóvenes. Bienvenidos a este tiempo que sé que va a bendecir tu vida, a nuestra serie Sexplícito. Y hay muchas cosas que queremos hablar en este día que sé que van a bendecir tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de mentiras y verdades del sexo. Hoy vamos a hablar de sexo, punto. Eso es algo que vamos a hablar hoy día. Y este es un tema que el diablo siempre lo quiere tener escondido. Pero es muy importante exponerlo a la luz para que traiga libertad a tu vida y a tu corazón. Y muchas veces hay confusión con respecto a este tema. Y es importante saber cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras con respecto al sexo. Jóvenes, en el mundo que vivimos hoy y especialmente en el área sexual, hay esta ideología que todo está bien. Que lo más importante en esta área es que tú seas feliz. Pero esta forma de pensar está tan equivocada. Es una forma de pensar que honestamente es hasta diabólica. Porque ahora si un hombre quiere ser mujer, es mujer. Está bien ver pornografía y es algo común. Ahora quieren dejar que niños, aquí en el Ecuador, quieren dejar que niños escojan su sexo. O sea, si ellos nacieron varones, cuando tengan 11 años pueden escoger si quieren ser mujeres. Imagínense la distorsión de esto. Y en otros lugares en el mundo la cosa está terrible. Están queriendo aprobar que adultos puedan tener relaciones con niños si es que los niños lo aceptan. ¿Qué les parece algo tan terrible, tan diabólico? Ese es el mundo que ahora estamos viviendo y quieren aceptar y aprobar la pedofilia. Entonces necesitamos un norte. ¿En qué creemos jóvenes? ¿Cuál es el norte? ¿En qué creemos? ¿Cuál es la verdad? ¿A quién hacemos caso? Si todo el mundo tiene su forma de pensar. Por eso es que la verdad, jóvenes, está en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ese es nuestro norte. Ahí es donde tenemos que ver cuál es la verdad. ¿Qué dice la Biblia con respecto al sexo? No lo que yo pienso. No lo que a mí me gusta. No lo que yo creo que tengo que hacer. Porque algunos tienen unos gustos bien raros y bien diabólicos. Tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando sepamos esto, esto va a traer libertad a tu vida y a tu corazón. Por eso les llamé a esta enseñanza mentiras y verdades sobre el sexo. Y vamos a ver cuáles son las verdades y derribar todas aquellas mentiras. En Génesis 1, 27 y 28 dice. Así Dios los creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y les dice las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Obviamente está hablando de sexo, no está hablando de anda, recoge trigo por ahí. No, no, se refiere a sexo. Y dice vayan, fructifíquense y multiplíquense. Y estos son algunos principios. Algo importante que tenemos que saber es que el sexo fue creado por Dios. Entonces todo lo que crea Dios es bueno. Entonces el sexo es algo bueno. Es algo muy bueno creado por Dios. ¿Qué también dice este versículo? Que lo creó hombre y mujer. No voy a hablar de este tema, pero un hombre y una mujer. Y adultos, no un hombre adulto y una niña. ¿Sí me explico? Eso es algo muy importante como Dios lo hizo y como Dios lo creó. Estas son las verdades. Las verdades es que Dios hizo el sexo. Las verdades es que entre un hombre y una mujer. Pero aquí viene la clave. El sexo tiene un tiempo y fue creado para un tiempo. Y es el matrimonio. Jóvenes, este es el lugar donde podemos nosotros tener sexo y tener la bendición del Señor. Gracias a Dios yo me casé virgen. El proceso fue lleno de muchas pruebas y muchos errores y cosas. Pero gracias a Dios pude llegar virgen a mi matrimonio. Y les puedo decir algo. Ahí hay bendición. Y yo pude ver la bendición en el área sexual al llegar virgen a mi matrimonio. Ahora yo sé que tal vez muchos jóvenes que están escuchando esto, tal vez no son vírgenes. Pero Dios es un Dios de perdón. Y yo sí creo que Dios te puede dar espiritualmente una segunda virginidad. Y tú puedes tener esta bendición de Dios. Pero esta es otra verdad. La verdad es que el sexo es bendecido en el matrimonio. Pero el diablo quiere distorsionar todo lo bueno que Dios ha hecho. Y ahí es donde él quiere atarnos y quiere que vivamos en cadenas. Primera de Corintios 6, 18 dice. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto tu cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es pecado contra el propio cuerpo. Entonces aquí empieza el problema. El diablo cogió algo bueno creado por Dios para el matrimonio que es el sexo. Y lo distorsionó. Lo distorsionó y creó estos engaños y mentiras como la fornicación. Para que nosotros vivamos en pecado. Y algo que sí quiero decirles es que cuando nosotros vivimos en pecado sexual. Vivimos en este engaño del diablo. Juan 10, 10 dice lo siguiente. Este versículo es muy importante jóvenes. Dice el propósito del diablo es robarte, es matarte y es destruirte. Otra vez. Es robarte, es matarte y es destruirte. Entonces cuando tú caminas en pecado sexual. Y estás viendo pornografía. Y estás acostándote con tu novia que no es tu esposa. Y estás cayendo en masturbación. Y estás tal vez hombres acostándose con hombres. O chicas viviendo en lesbianismo. Lo que tienes que entender es que el diablo tiene un propósito contigo en esto. Y quiere robarte, robarte años, robarte felicidad, robarte tu relación con Dios. Quiere destruirte, destruir tu vida, destruir tu sexualidad, destruir tu relación con Dios. Y por último quiere matarte. Por eso es que hay gente que ya ni siquiera quiere seguir a Dios. Porque el diablo ha destruido matar, ha logrado destruir su espíritu. Y no podemos dejar esto jóvenes. Tenemos que luchar en contra de esto. Cuando vivimos en este pecado sexual. Tenemos que entender que el final es destrucción. No te olvides de esto. No te dejes engañar por el placer. De hecho si el pecado sexual no tuviera placer. Nadie lo haría. ¿Sí o no? ¿Quién caería en pecado? ¿Quién se masturbaría? ¿Quién se acostaría con su novia si fuera algo feo? Claro que tiene un placer y de hecho el placer del sexo fue creado por Dios. Pero el diablo usa ese placer para destruir tu vida. Por eso es muy importante que vivamos una vida de pureza y de santidad. Algo muy importante que dice la palabra de Dios en Corintios es. Huye del pecado sexual. Escucha joven. Huye del pecado sexual. Tal vez muchos han estado atados a este maldito pecado. Y lo digo maldito porque es maldito. Este maldito pecado. De la pornografía. De la fornicación. Una vida que tú sabes que es sucia. Y te levantas y dices me siento sucio. Sé que no hay una limpieza en mi vida y en mi corazón. Tal vez estás desesperado por salir de esto. De hecho yo quiero hablar a jóvenes. Tal vez tú estás desesperado y dices ya quiero dejar de caer en masturbación. Ya quiero dejar de ver pornografía. Ya quiero dejar de acostarme con esta chica que yo sé que no está bien. O de entregar mi cuerpo a este chico. Sé que no está bien. Y eso es muy importante. Tal vez estás desesperado. Hoy hay una palabra de esperanza. Quiero hablar con ustedes. Porque no sé, quiero hablarte de la parte mala. Quiero hablarte de la salida. Y eso es muy importante. ¿Puedes salir de esto? Por supuesto que puedes salir de esto. ¿Y puedes salir en victoria? Por supuesto que puedes salir en victoria. Dios es un Dios de oportunidades. De muchas oportunidades. No las desaproveches. Eso es importante entender en este día. Entonces quiero darte algunos consejos que a mí me sirvieron. Y no es que todos los dice perfectamente. Soy honesto. Muchos errores cometí. Pero es muy importante. Esto me ayudó para llegar virgen a mi matrimonio. Me ayudó para caminar en victoria en esta área sexual. Y quiero darles algunos consejos. El primero. Reconoce tu pecado. Santiago 51. Salmos 51.17 dice. El sacrificio que si deseas. Es un espíritu quebrantado. Y tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado Dios. Quiero que sepas algo. Lo primero que hay que hacer. Es reconocer. Señor. Esto que estoy haciendo no está bien. No está bien. Señor. Perdóname. Limpia mi vida. Y a veces tienes que cerrar la puerta del cuarto. Pegarte una buena llorada de rodillas. Y decirle Señor. Hoy entiendo. Hoy entiendo que no solo se trata de este placer. Yo te he estado fallando Señor. Limpia mi vida. Limpia mi corazón. Pero algo que me encanta de este versículo. Es que Dios no te rechaza. Y Dios te escucha. Porque no solo te pide que vivas en santidad. Te da la mano y te ayuda a salir de esto. Eso me encanta. Él no solo te dice. Camina en santidad en tu área sexual. Y punto. No. Dios te dice. Haz esto. Pero aquí está mi mano. Yo. Papá. Dios. Te ayudo. Te ayudo a que salgas de esta área. Que salgas de esta área de pecado. Si es que estás caminando en pecado en esta área. Dios te perdona. Dios es un Dios de oportunidades. El segundo consejo que quiero darte es. Cierra puertas. Cierra puertas de acceso al diablo. Proverbios 14.16 dice. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? No te hagas del duro. No, yo si soy duro. Yo puedo con todo. Pastor, a mí nada me afecta. Claro que las cosas te afectan. Cierra las puertas. Si es que tú tienes que bloquear ciertas páginas. Bloquéalas. Si tienes que sacar la computadora del cuarto. Sácala. Había esta película que se llamaba Prueba de Fuego. Y había un man que sacaba. Que estaba perdiendo su familia por pornografía. Y saca un bate y le revienta la compu. Bueno, no estoy diciendo que hagan eso. Algunos. El pastor Jeffrey dijo que rompa la compu. No, no estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo es que toma decisiones radicales. Y cierra la puerta de acceso al diablo. Hazte esta pregunta. ¿Por dónde está entrando el diablo en esta área? ¿Por dónde está entrando el diablo en esta área? Y ciérrale la puerta al diablo. La tercera cosa que quiero aconsejarte es. Ocupa bien tu tiempo, joven. Me da chiste. El otro día estaba. A mí no sé por qué. Me encantan estos shows. Donde les ves que el león va y le ataca al cocodrilo. No sé por qué. Oren por mí. Pero me encanta eso. Ver cómo se atacan los animales. Me parece súper interesante. Claro que no quisiera estar cerca. Pero hubo una que vi. Donde estaba esta gacela ahí. Tranquilita. Abajo un árbol. Estaba ahí tranquilita. Y viene un león desde atrás. Y le empieza a ver. Y la otra estaba cogiendo ahí plantitas. Tranquilita. Y viene el león con todo. Y le arrancó la cabeza. De una mordida. Y yo me quedé como que. Hijo, qué bestia. O sea, qué chévere. Pero no, la cosa es que va. Pero Dios me habló. Y me dijo. Así son algunos en el área sexual. Desocupados. Y están todo el día en la casa. Qué aburrido. Dos, tres horas. Y ahí es donde el diablo te dice. A ver. Entra a ver esta página pornográfica. Ocupa bien tu tiempo. Ocupa bien tu tiempo, joven. Y especialmente en este tiempo de pandemia. Donde algunos tienen tanto tiempo libre. Ocupa bien tu tiempo. Sé inteligente. Haz cosas por el reino. Haz cosas por el reino. Tengo un plan diario. Algunos dicen. A ver. Mañana es domingo. ¿Cuál es tu plan? Despertarme doce del día. Almorzar. Ver Netflix. Dormir. Y así sucesivamente. Hasta que se acabe la pandemia. Por eso estás luchando tanto en el área sexual. Por eso andas luchando tanto con pornografía. Por eso andas escribiendo tonteras. Andas viendo tonteras. ¿Por qué? Porque no ocupas bien tu tiempo. Así que ocupa bien tu tiempo. Tengo un plan diario. Tengo un plan diario. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sé inteligente en esta área. Cuarta cosa. Mantén tu espíritu arriba. Y tu carne abajo. Mantén tu espíritu arriba. Y tu carne abajo. Sube tus estándares joven. En lo que ves. En lo que escuchas. Y en las amistades que tienes. Tienes que subir tus estándares. Algunos dicen. No, yo sí puedo ver este show de Netflix. Que tiene un poco de desnudez explícita. Un poquito. Unas tres relaciones bien puestas. Pero no. Yo soy ango. Yo sí aguanto. Yo sí aguanto pastor. No. Y perdóname. Esos shows no vas a ver con la abuelita. Y si ves con la abuelita. Ahí tenemos que orar por otra prédica. Pero no. No es algo que va a estar ahí con la abuelita. Con la mamá. Ves. Adelanta. Adelanta. No pues. Cuida lo que miras. Cuida lo que escuchas. Algunos ahí escuchando esos reguetones. Para. Abajo. Para. Y ahí están. Eso no me afecta. Claro que te afecta. ¿Qué crees que está bajando vos ahí? No. Es que eso es arte. ¿Arte de qué? Déjate de vainas y tonteras. Es un engaño. Y es una mentira. Sé honesto. Esa es otra que no estaba aquí. Sé honesto contigo mismo. Y no andes escuchando. No andes viendo tonteras. Es importante. Levanta tus estándares. ¿Por qué no escuchas prédicas? No. O sea. Sí. ¿Por qué no te metes a ver música? Que te va a levantar tu espíritu. Que te va a hacer pensar. Pensar en cosas sanas. Pensar en cosas que te levanten. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Y levanta tus estándares. Cinco. Conversa con gente que te puede ayudar. Joven. Es muy importante que tengas gente que te va a ayudar. No el típico amigo que le cuentas tus problemas sexuales. Y dice. Chuta. Yo también. Verás la anterior semana. No pues. Habla del área sexual con gente. Ahí sí. Habla del área sexual con mamá y papá. No. Pastor. Sí. Incómodo. Feo. Pero te apuesto que te van a ayudar. Al menos si tienen la palabra de Dios. Y por eso te digo. Porque a veces los padres. Tampoco son a veces desayuda. Porque tal vez ellos también están viviendo en sus vainas. Especialmente los que están divorciados. A veces hay cosas que no están bien. Por eso puse con gente. Porque tal vez. Tengas que hablar también con tu líder. Y tengas que conversar. Y decir. ¿Sabes qué? Estoy luchando en esta área. Necesito oración. Necesito ayuda. Por favor. Esto me está pasando. Y créeme. Que esta gente. Dice la Biblia. Que en la multitud de consejeros. Hay sabiduría. Hay sabiduría. Eso es muy importante. Conversa con gente que realmente. Te va a ayudar. Especialmente a los más jovencitos. Y bueno. A los adultos también. Pero no te pases hablando con tus amigos que están en las mismas luchas. La Biblia dice. Como un ciego le puede guiar a otro ciego. Tienes tu amigo que cae en masturbación siete veces al día. Y vos. Bueno. Quiero que tú seas esta persona que me aconseje. ¿A qué? No. Habla con una persona que sabes que está caminando en santidad. Que te va a dar un consejo de la palabra. Esto es muy importante. Sexta y última. Pon la palabra de Dios en tu corazón. Pon joven la palabra de Dios en tu corazón. Salmo 119.9 dice. ¿Con qué se mantiene limpio y puro un joven? Me encanta que dice joven. ¿Cómo un joven se mantiene limpio y puro? Dice con tu palabra. No sé cuántos de ustedes. Pero te hago esta pregunta. Te has visto todos los shows de Netflix. Pero ¿cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? Buena pregunta ¿no? Y hoy quiero hacerte un reto. Vamos a hacerles un reto. Quiero retarte que estos siete días. Leas la Biblia todos los días. Pero hazlo con propósito. Dile Señor háblame. 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 Y créeme Dios te va a hablar. Pero quiero hacer este reto. Quiero que estos siete días. Leas la palabra todos los días. Abajo en el link va a estar la foto. Para que tú copies esa foto. Les envíes a todos tus amigos. Y empieces a retar a otra gente. Vamos a leer la Biblia. Y algunos ¿qué onda? Vamos a leer la Biblia. Qué religioso. No. Porque este versículo es importante. ¿Con qué limpiará su vida el joven? Con la palabra de Dios. Por eso es que el diablo nos quiere alejar de la palabra de Dios. Pero no dejemos que el diablo nos aleje de la palabra de Dios. ¿Cómo limpiamos nuestra vida? Escuchando la palabra. Leyendo la Biblia. Y créeme que esos pensamientos malos. Que esos engaños y mentiras. Van a empezar a ser limpiados por la palabra del Señor. Quiero terminar con esto. El Espíritu Santo es tu ayudador. Esta no es una lucha que tienes que hacerla solo. Y eso es algo que me ayudó a mí mucho. En mi testimonio personal. Yo me acuerdo que yo luchaba en esta área. Bien joven por tratar de vencerla. Y muchas veces no podía. No podía. Y cada vez que no podía. Me sentía tan mal. Me sentía una cucaracha. Y decía. Me siento tan mal en esta área. Pero un día yo vi la mano de Dios. Y Dios me dijo. Jeffrey. No estás supuesto hacer esto solo. Dame tu mano. Y yo te ayudo. Yo te voy a ayudar. A caminar en santidad. Yo te voy a ayudar. Y yo dije. Dios. Aquí estoy. Ayúdame. Y quiero decirle jóvenes. Porque alguien necesita escuchar esto. Tal vez tú dices. Pastor. He intentado todo. Pero sigo con pensamientos. Sigue viendo cosas. Sigo con este pool. Hasta esas cosas que están mal. Pero si tú dejas que Dios te ayude. Créeme. Él va a tomar tus cargas. Él te va a subir en sus hombros. Y te va a ayudar a vencer en esto. Dios está contigo. Y cuando hablé de este punto. Antes de terminar también. De habla con gente que te pueda ayudar. A continuación vas a ver la información. Va a estar aquí en pantalla. Llámanos. Escríbenos. El consejo que te vamos a dar. Es un consejo que viene de la palabra del Señor. Y a veces necesitamos hablar de esto. Y decir. Pastor. ¿Qué hago en esta área? O esta es mi situación personal. ¿Qué puedo hacer? Y vamos a orar por ti. Como les dijo en esta serie el Pastor Dani. Esto es algo confidencial. No es que vamos a poner ahí en el muro de Instagram. Instagram la pregunta y el nombre. No. Es algo claro. Confidencial. Algo íntimo. Sabemos. Y en esta área específica. Uno no quiere. Tampoco que todo el mundo se entere de cosas. Está bien. Pero es importante que puedas hacer estas preguntas. Y estamos aquí para ayudarte. Dios está aquí para ayudarte. Mejores días vienen en esta área. Lo creemos con todo nuestro corazón. Quisiera terminar con una oración. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y con tus ojos cerrados. ¿Por qué no piensas en lo siguiente? Y dices. He vivido mucho tiempo atado en esta área. Demasiado tiempo. Y quiero que este sea el día de mi libertad. Jesús. Quiero que tú vengas. Rompas las cadenas. Quites las cargas. En esta área. Yo creo que Dios lo va a hacer. Así que cierre sus ojos. Padre. Yo te doy gracias. Porque para ti. No hay nada imposible. No hay pecado. Que tú no puedas destruir. Y no hay vida. Que tú no puedas liberar. No hay pasado. Que no puedas limpiar. No hay situación. Que no puedas restaurar. Porque así eres tú. Eres un Dios de poder. Eres un Dios. Que nos cambia. Y nos transforma. Señor. En esta noche. Yo te pido libertad. Libertad. Sobre esa gente. Que ha estado cayendo. En esta área. Lloro liberación. Señor. De este espíritu. De fornicación. De lujuria. De pecado. En el nombre de Cristo Jesús. De homosexualismo. De lesbianismo. Lloro libertad. En esta área. Lloro las cadenas. Se rompen. Lloro las vendas. Caen de los ojos. En el nombre. De Cristo Jesús. Levanta tus manos. En casa. Y dile Señor. Ayúdame. Ayúdame Señor. Porque contigo. Todo es posible. Sin ti. Es muy difícil. Y hasta a veces. Imposible. Pero ayúdame. Ayúdame Señor. Yo hoy decido. Que quiero la bendición. Quiero la bendición. No quiero la maldición. Quiero la bendición. No quiero terminar robado. Destruido. A un muerto espiritualmente. Quiero vida. Gracias por eso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo oro. Desciende con tu poder. Tocando vidas. Y corazones. En esta noche. Gracias. Espíritu Santo. Levanta tus manos. Dile gracias. Gracias por tu perdón. Y Él con su sangre. Te limpia. Y te deja más blanco. Que la nieve. Dice la Biblia. Más blanco. Que la misma nieve. Gracias. Espíritu Santo. Gracias Señor. Amén. Y amén. Creemos con todo nuestro corazón jóvenes. Que Dios quiere traer libertad a tu vida en esta área. Y no solo quiere. Lo va a hacer en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Dios está aquí. Nosotros estamos aquí también para apoyarte. No dudes en inscribirnos. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga. Este tiempo ha sido increíble. Si te gustó. Danos un like. Y recuerda activar las notificaciones. Para que no te pierdas nada de nosotros. Nos gustaría orar por ti. Escríbenos o llámanos a los números que están apareciendo en pantalla. Y si eres una persona que viene por primera vez. Déjanos saber más de ti. Nos gustaría que seas parte de nuestras células de fe. Nos vemos la siguiente semana. Para más de Youth Experience de Fe. Chao.